Hola a todos, me presento, mi nombre es Ninela, pero vosotros me conocíais con el nombre de Asha's Corner, pero hay muchos canales con ese nombre, por eso decidí cambiarlo. Entonces, el contenido es el mismo y yo continuaré subiendo mis vídeos, mis composiciones a ese canal. Deciros que tengo muchísima ilusión en compartirlos con vosotros y espero que esa ilusión que yo tengo, aunque no os conozca cada uno de vosotros, la transmita hasta el fondo de vuestro corazón y que se cree un nexo entre vosotros y yo, eso es mi máxima, mi máxima esperanza y eso es lo que yo quiero lograr. Un beso enorme a todos. Ahora continuaré con una composición mía que se llama The Wheel of Light, la rueda de la vida. Un abrazo, un beso. Un beso enorme a todos. Eres un beso enorme a todos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video